Vamos a grabar con luz todo, nos vamos a ver, etc, etc. Si, boludo. Ah, ¿está grabando? Está grabando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!